Mi cuerpo destapado, digo, digo. Sí, va, va, o sea, ok, que no, eh. Ah, sí, 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 eh. Felicidades por el extensible, por cierto, sí, eso, sí. Gracias, gracias. Éxito, éxito, mucho éxito, sí, sí, sí. Sí, mucho, mucho, sí, a ti también mucho, mucho éxito y éxito y... No es una cita. Me excitas, digo, sí, me des, me emociona. Sí, sí, digo, nos excitamos y no, 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 este... De excited, de emoción, sí. De excited, ándale, sí, sí, ándale, ándale. Sí, sí, ándale, ándale, sí, 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 sí. I'm excited for you, yeah, sí, 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 sí. Yeah, 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 thank you, thank you, thank you. Yeah, 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 sí, sí, sí.